Voy a pedirle al Cristo fuerza. El jugador con peor suerte de nuestra selección está dispuesto a devolvernos lo que nos quitó. Presentamos la redención de Cardeñosa. Crucifizado. Un café en Brasil para desearles muchísima suerte en el Mundial de Sudáfrica. Desde hoy, Julio Cardeñosa es... ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! Mira, una tienda de tatu. Vamos para arriba. ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! Lo pago por Brasil, por nuestra selección. ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa!